Iniciamos este bloque con que la policía apresó en Santiago a un hombre de 65 años de edad que intentó violar sexualmente a una niña de 12 años. Muy lamentable esta información y para hablarnos de esta y otras noticias nos acompaña desde Santiago Iliana Rosario. Buenas noches Iliana, adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches en este jueves. La escuela, el agresor quien trabaja como operario, confesó que les daba dinero y les ofertaba otros atractivos como celulares para convencerlas. Bueno, ese señor me tenía la niña mía, me la tenía eso sola, me la violó. Tiene otra niña más de mí que la violó. Y abusa, él mismo dice las cosas como son. Entonces yo le metí la mano con una botella. Bueno, eso hay que investigarlo para adelante porque ella supuestamente era una mujer. De acuerdo como me dijo la otra compañera de ella, amiga de una amiga. Los familiares consternados ante el hecho piden a las autoridades que todo el peso de la ley recaiga sobre este presunto abusador, ya que aseguran no es la primera vez que realiza este tipo de acciones y que otras menores habrían podido ser abusadas sexualmente por este hombre de 65 años de edad. Bueno, y en otra información, otros tres menores han sido reapresados luego de la fuga masiva que se produjo en el día de ayer en el Instituto Preparatorio de Menores Máximo Antonio Álvarez en La Vega. Estos tres menores se suman a los ocho que en el día de ayer ya habían sido reapresados. Recordamos que se produjo esta fuga masiva luego de que según las versiones en los pabellones en el momento de un intento de conato de incendio fuera aprovechado para escapar los internos. También el menor que se encontraba en un recluido en un centro de salud luego de haber caído de una camioneta, pues se encuentra también en estado de recuperación de acuerdo a las versiones ofrecidas por las autoridades en La Vega. Confirmamos tres menores adicionales han sido reapresados para una suma de 11 de los 14 que pues se jugaron ayer en este centro penitenciario para menores. Bueno, y finalmente esta tragedia que ha consternado no solamente la comunidad de Estancia Nueva, sino también toda la República Dominicana tras este triple feminicidio en el cual los parientes dicen habrían aconsejado en varias oportunidades a la víctima y lamentablemente ven hoy con tristeza cómo se produce esta muerte luego de una secuela de abusos físicos y emocionales. Nuestra compañera de Yanira López preparó la historia sobre este caso y nos cuenta detalles. El triple feminicidio ha consternado a familiares y allegados cuando según las versiones Andreina Espinal de 24 años era maltratada constantemente y amenazada de muerte por el victimario Tomás Rafael Sosa de 51 años sin que su familia se diera por enterada. La aconsejábamos que lo dejara, que ese hombre no servía, un hombre que maltrata a una mujer no sirve, Dios mío. Y se lo dije yo ayer a ella que le dio una golpeante de anoche. Me lo dijeron y le dije, la va a matar, la va a matar y mira hoy, ay mira hoy cómo la mató. No, ella sabía, ella se lo presentía. Porque ella no quería firmarle papel al papá de su hija para que se la llevara y se lo firmó. Ay, me escribió antes de morir, ay Dios mío. No, yo no sabía nada. Ahora sí, ahora yo lo estoy viendo, pero ya no hay remedio. Las demás víctimas fueron identificadas como Antonia María Espinal y Libanesa Lugo Espinal, tía y prima respectivamente de Andreina. La primera murió mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de la provincia de Espaillat, mientras que la otra en el mismo lugar del crimen. No se iba a las que tenía mi hija, entonces las dos nietas, de las dos nietas hay una que es hija de la mayor, y la otra es nieta mía, en la cual aparecieron las tres. Hay tres personas muertas, todas hembras, todo da a entender de que fueron pasionales. Yo estuve hablando con él hace unos minutos, él dice que él vivió por 20 años en los Estados Unidos, y que regresó al país, y que tiene varias propiedades aquí en el país. La Policía Nacional, así como la Fiscalía, han iniciado una investigación en torno al caso, mientras que el hombre tan pronto cometió el hecho, se entregó a las autoridades. Desde la provincia de Espaillat, de Anira López, NCDN. Bueno, y con esta información nosotros retornamos de inmediato con ustedes en este jueves a los estudios en Santo Domingo. Feliz resto de la noche.